Guille, ya edad 12. ¿Qué buenas? ¿Cómo está el ambiente? Doña Olga. Ya está atardeciendo aquí en el Tunco. Ahí está el SOSIX. ¿Qué está haciendo? Leyendo su correo corporativo. Correo gerencial corporativo. Don Javier. ¿Cómo va? Y aquí Doña Olga. ¿Cómo está? Diga hola. ¡Hola! Y Fernandito está llorando. Voy a resequear un club. ¿Y el maestro? Un club de prueba. Nocturno de noche vivo. Nocturno de noche vivo. Nocturno de noche vivo. Yo soy un hijo de las madrugadas. Nocturno de noche, nocturno de noche de andare a.. Nocturno de noche vivo. ¿Y el perrito? El perrrito. ¿Qué? Nocturno de noche, caí. Adiós. ¡Ahí está la mascota! Nos equivocamos, esto no es una manada. ¿Qué es el perrito? ¿Los dos dijeron? No, yo no dije nada.